Para mi banda de Guerrero que está con nosotros, un saludo para Scobie, para mi compadre Marquitos van a servir bienvenidos desde Guerrero, vamos a empezar Fantoche Va dedicado para el Club Rumba Nueva, Inigualables en la Rumba, Fantoche Va dedicado para Gaby y Stephanie, las mamis de mamis, Fantoche, Fantoche Fantoche Venga su voz Cumbia, 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 cumbia Así comenzamos Vamos allá Fantoche 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 El inquietino camina por favor, aquí camina Fantoche Cumbia, cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia Cumbia Ajá Todo cuando se te merece Es un reconocimiento Por detener abajo y talento Porque se me enamoraremos En cada momento Padros villanos Padros villanos Y un día viejito Y un día en la luz Así comenzamos Pantoche Ya llegó el micro de Santa Inés En Puebla Pantoche Porque no somos impresionantes Vámonos novedad Somos los huesas Huesas sabrosas a la pura calidad Un saludo para la vela Todas vete la hermosa soy Todas vete la hermosa soy Todas vete la cuesta Pantoche Pantosche 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 para el Fletcher de Toluca es el mago más sabroso los chamacos los chamacos Álvaro Yami la venda de Calapa Veracruz es el mago más sabroso Para Nelly, la pequeña Alisbeer. El vicio de mis gustos. ¡Fueran palmar a todos arriba y dar que viva la cumbia! Del seco Saní, por una sencilla razón, apoyarte la familia de corazón. Para los borros Casey. Del seco Casillas. Y toda la fuerza lenta. Para la que se písque. ¡Para la banda del sexo! ¡Para la noche! ¡Venga, cumbia! ¡De Calera salimos! ¡Azadadés, payunta! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a Paranjalagose! ¡Esta noche, Juan Tito, la revolución! ¡Para hacerse el sabor a las títas! ¡Para la noche! ¡Ya llegan sus bolsitos, queridos de la noche! ¡Para Jhon y Maya! ¡Escenarios del sabor! ¡Para Rusa! ¡Intopables RG! ¡Pachetín el sabor Isa! ¡Pachetín el sabor Isa! ¡Pachetín el sabor Bacatero! ¡Panaludín y hueso! ¡Vuestros 18 son un minuto! ¡Pantoche! ¡Cumbia! ¡Y eso! ¡Pantoche! ¡Ajá! ¡Pantoche! ¡Hasta aquí, señor! ¡Pantoche! ¡Vamos a dar un saludo también!